Este sueño eterno es, algún día terminará Ya no quiero ni saber, pero me ayudarás Mi abrazo calor te da, y mi esencia te guiará Mi voz está cerca, no me olvides Me liberarás, y mi alma elevarás El frío hay aquí, creo que irá a dormir, por la eternidad Llévame a mi hogar, y la luna a contemplar Juntos y bailar, en la oscuridad, sueños sin final